Lo que lleva más son la papa, la cebolla y el tomate. Bueno, lo que bajó es el tomate. Ahora está a 10 pesos, la cebolla también está a 10. El morrón rojo también bajó, también está a 60 el kilo. ¿Cuánto estaba antes el precio? Llegó hasta 100, ahora ya bajó a 60. ¿Y el tomate antes cuándo estaba? El tomate llegó hasta 25 también, ahora está a 10. En cuanto a la fruta, vemos que también tiene frutilla. ¿A qué precio está? La frutilla también estaba a 100, ahora está a 50. Ya bajó. ¿En el caso de los cítricos también se mantiene? Sí, la mandarina, digamos, esas cosas no bajaron, todavía sigue igual. El precio se mantiene igual. Ahora el zapallo está en suba por el clima, por el frío. El kilo de zapallo actualmente está en 12 pesos, sea por mayor o por menor. Y bueno, no sube, sigue lo mismo, zapallo lindo. ¿La gente lleva el zapallo entero? Lleva entero, llevan entero por kilo, ahora el tiempo del locro. Así que sí, se está vendiendo el zapallo. ¿Qué otros platos se pueden preparar con un buen zapallo? Bueno, tiene el guachalocro, tiene la carbonada, el locro que es tradicional. Para el guiso se pone también en cuadraditos. Para todo se usa, para una sopa de frangoy, una sopa de trigo. Gracias. Gracias.